Aplausos 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 En ella podréis ver ustedes y luego se las enseñará o la野 se las llevará a casa en ella está ese pequeño imagen que les he dado que es el cartel de la canonización que hemos expuesto este año y por detrás está el emblema de la y por detrás está el emblema de la Esto es una pequeña muestra de agradecimiento y queremos que la gran combinación tenga con el Ayuntamiento de Cerro Laguna por su comportamiento. ¿Quién no quiere olvidar? Otra persona que no está presente, que es Tomás, Pedro de Montoya, que es Pedro, que es el que tiene la costumbre de cambiar de nombre a la gente, y Pedro, no que sea de todo bien. Muchísimas gracias. 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 Carlos. Carlos. Encantado de saludarte. Bueno, pues, a vuestra entera disposición. Cualquier cosa que queráis y necesitéis, estoy a vuestra disposición. En primer lugar, Francisco Javier, darte la enhorabuena porque lo que hemos podido ver hasta ahora de la exposición es una auténtica maravilla, una colección impresionante de fotos y de documentos de la vida de los santos. Bueno, la exposición en principio está formada por un grupo, es decir, que el mérito es un mérito colectivo. Primero de toda la real congregación, de su junta de gobierno y del equipo que forma las exposiciones, que está formado por cuatro personas. Entre ellas, a cuatro personas, pues, hemos conseguido hacer esta exposición que tiene una función divulgativa, dar a conocer quién es San Isidro, cuál es la vida de San Isidro y su mujer, Santa María de la Cabeza, así como las actividades de la real congregación. Por ese motivo, con todas las personas que vayan a vener aquí a esta exposición, se les entrega un trístico. Un trístico que hicimos y que, como bien definen el trístico, está relacionado con el cuarto centenario. ¿Qué hicimos aquí? Pues hicimos, pues, en principio en un lugar, hicimos un espacio en el que se presenta la biografía del santo y de su esposa. En segundo lugar, ofrecemos detalles de su proceso de beatificación y canonización, es decir, cuándo fueron beatificados, cuándo fueron canonizados, qué sucedió durante ese periodo de tiempo y en qué momento histórico se establece. Y, como todos sabemos, en 1622 se produce la canonización de San Isidro, junto con la de San Francisco de Javier, San Ignacio de Loroja, Santa Teresa de Jesús y San Francisco Neri. De hecho, hay algunos cuadros que van directamente relacionados con ese momento, la canonización de San Isidro. Después hay otros aspectos, o un tercer espacio, que va a estar relacionado con la relación de San Isidro con la Casa Real, con la monarquía. Como anteriormente he comentado, empezando por Fernando VI, que en 1751 firma los estatutos de la reconcrección, en la que se declara él, así, hermano mayor, el rey y sus sucesores. De tal manera, pues que el hermano mayor de la congregación sigue siendo el rey. Y en este momento es el rey Juan Carlos I, porque el actual rey, Felipe VI, así lo estimó. Dijo que hasta que, mientras su padre viviera, él sería el hermano mayor de la congregación. Y, por lo tanto, nuestro hermano mayor siempre, que le llamamos presidente o teniente hermano mayor, o teniente hermano mayor. Esa es una otra parte. Otra parte dedicada a la congregación es qué actividades realizamos nosotros, sobre todo relacionadas con la caridad. Otro aspecto importante de la explicación es los actos realizados con la beatificación y canonización. ¿Qué es lo que hemos hecho durante este año santo? No hablamos de todo el trabajo que hay detrás para llegar a que se pueda declarar en un momento determinado todo el trabajo que nuestro presidente, don Luis Manuel Saitolasco, hizo y realizó para poder conseguir esto para la congregación, para Madrid y para España. El año santo, que es otorgado por el Papa, lleva todo un trabajo ímprobo detrás, moviendo, evidentemente, al archidiócesis de Madrid, hablando y quienes, normalmente, el cardenal don Carlos Osoro, nos prestó una ayuda incondicional, total y absolutamente. Bien, ese aspecto de qué es lo que hemos hecho durante este periodo de tiempo, durante este año, desde el 15 de mayo. Es que nosotros llevamos primero la beatificación de 2019 y luego el 2022. Llevamos trabajando más de dos años. Por eso esta es la once de exposición. Y como lo había comentado anteriormente, un pie lo hemos puesto en la diócesis de Getafe y otro pie obligado en la diócesis de Alcalá de Henares. Y dentro de Alcalá de Henares, obligadamente en Torrelaguna. ¿Por qué? Porque Torrelaguna nace en Santa María de la Cabeza, en Caraquís. Aquí conoce a San Isidro, aquí vive con San Isidro, se casa con San Isidro y aquí tiene su primer hijo, Illano. Es decir, la importancia de Torrelaguna en la vida de San Isidro es crucial. No podíamos odiar, ir a otro sitio ni a otro lugar. Estaba obligado y ha sido una apuesta singular por nuestra parte. Desde el mes de febrero venimos trabajando en esta exposición, para que os deis cuenta del esfuerzo, el sacrificio, la lucha, convencimiento, moviendo voluntades y uniendo voluntades para conseguir esta exposición, que vuelvo a decir, es de carácter divulgativo. Durante dos años, 11 exposiciones itinerantes. Habéis llevado a cabo, y este año especialmente, porque claro, al ser el año santo del 400 aniversario de la vetificación de San Isidro, imagino que habréis tenido un año repleto de eventos y de actividades, ¿no? Muy repleto, muy repleto, muy repleto. Hasta tal punto, bueno, en principio, tener abierto el camarín para cumplir el año santo, con 50 voluntarios, es un esfuerzo extraordinario por parte de todos, no odio absolutamente a nadie, porque hay gente que incluso no son miembros de la congregación, que contribuyen para poder ayudar y salir adelante. Hay dos momentos extraordinarios. Yo diría que primero es el día de San Isidro, y en la festividad de San Isidro, como se celebró, que en ese momento fue el cardenal Rauco Varela el que dirigió aquella mesa extraordinariamente bella, hermosa, con un después, posteriormente, una visita que hicimos al Museo de los Orígenes de Madrid, donde históricamente se dice que falleció San Isidro. Posteriormente a eso, tuvimos una otra misa extraordinaria, que fue cuando la apertura del año santo, desde el 15, bueno, pues, posteriormente, vamos a hacer una semana, que va desde el 22 al 29, se hace la apertura del cuerpo de San Isidro. Esta apertura, que fue especialísima y que hacía 37 años, que no se había realizado, con lo cual hemos tenido muchos, entre ellos dos, que no había conocido el cuerpo incorrupto de San Isidro, hemos podido verlo. Es un hecho histórico que quedará reflejado para los anales y en el que el pueblo de Madrid se volcó total y absolutamente. Eso significó también un gran esfuerzo por parte de la Real Congregación y en todos los miembros de la misma. A partir de ahí, bueno, pues, tuvimos también una procesión que saliendo desde la Real Colegiata, llevó la urna de San Isidro hasta la catedral de la Almudena. Allí en la catedral de la Almudena durmió aquella noche junto a su virgen, la virgen de la Almudena, y al día siguiente recogimos la urna y la llevamos en procesión, mientras que la procesión de ida hacia la Almudena fue una procesión por la noche, con cierta oscuridad, en cierto silencio, muy interiorizada. Sin embargo, el regreso fue un regreso todo lo contrario, jubiloso, alegre, feliz, en el que en la Plaza Mayor se bailaron chotis, hubo jotas, manchegas, en fin, fue un momento muy festivo, muy festivo, en el que cuyo culmen fue la entrada de la urna de San Isidro en la Real Colegiata, que es un momento extraordinariamente bello, feliz y hermoso. Muy bien, y ya por último, Francisco Javier, hemos elegido este sitio para hacer la entrevista porque es un sitio especial, ¿verdad?, por la fotografía que nos está acompañando. La fotografía que ves aquí es la fotografía de San Isidro en Gloria. Esta fotografía corresponde al altar mayor de la Real Colegiata de San Isidro en Santa María de la Cabeza y debajo de, precisamente, de esa fotografía se encuentra la urna, la sepultura y la urna de San Isidro. Y debajo de ella están los restos de Santa María de la Cabeza, que son un relicario de huesos, y la historia es preciosa, porque ella sale de Torrelaguna, desde el convento de San Francisco, se lleva al Ayuntamiento de Madrid por orden de Felipe IV, allí cuando llega se hace un inventario notarial, que después, posteriormente, en tiempos de Carlos II, se hará otro con la María de Noburgo delante, su esposa, y mientras que en el principio, cuando llega, está el Ayuntamiento, se está arreglando, todavía no está cerrado, y se dejan unas dependencias administrativas, luego, posteriormente, pasa al Oratorio de la Villa. Y desde la Oratoria de la Villa, por orden del rey Carlos III, hace 253 años, un 4 de febrero, se trasladan, al mismo tiempo, y en una misma procesión, los restos de San Isidro de San Andrés y los de Santa María de la Cabeza, desde el Oratorio de la Villa, a la Real Coligeta de San Isidro, donde están y permanecen. Bueno, Francisco Javier, te agradecemos mucho que nos haya dedicado este ratito, y animamos a todos nuestros espectadores a que se pasen y conozcan la colección tan bonita que habéis puesto aquí, de los santos que son tan importantes para Madrid y para Torrelagona en especial. Yo te diría que no solamente para Madrid, sino Torrelagona. En este momento, yo te puedo decir que, por ejemplo, esta mañana me ha venido gente de Ecuador, me ha venido gente de Suecia, me ha venido gente de Francia, me ha venido gente de Inglaterra, esta mañana solamente, podría contarte de la cantidad de personas que están pasando por la Real Coligeta, Venezuela, Colombia, infinidad, de verdad, italianos, es decir, está siendo una auténtica maravilla. No nos podíamos creer que San Isidro tuviera esa inmensa riqueza y esa fuerza de espíritu que atrajera a tanta gente. Un santo universal, ¿verdad? Sí, San Isidro. Filipinos también nos han venido, también han estado filipinos, un grupo de filipinos que hablaban inglés y tuvimos una cierta dificultad para hablar con ellos. Ha venido gente también de China, ha venido gente de Corea, interesantísimo. Nos hemos quedado, estamos verdaderamente desbordados en alegría por esa inmensa acogida que está teniendo, porque no solamente son los madrileños o, si quieres, de Málaga, de Teruel, de todas las provincias de España están viniendo a vernos y a rezar ante su santo. Es un gozo. Bueno, hasta el día 26, ¿verdad? Podrían las personas que se pasan por la Casa de la Cultura de Torlaguna y ver toda la colección y os animamos también a seguir todas las actividades que hace la Real Congregación Madrileña de San Isidro. La Real Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid. Congregación, que no hermandad. ¿Por qué? Porque todos tenemos que ser, en la congregación es cuando tienes un elemento común, todos tienen, ¿y cuál es el elemento común? Que todos tienen que ser nacidos en Madrid. Por eso es de Naturales de Madrid por siglos. Es decir, quiero agradeceros a vosotros este momento que he tenido de hablar con vosotros, inesperado para mí, y que os agradezco de corazón a los dos. Muchas gracias. Y en la buena. Un abrazo. Gracias. Y felicidades, Carlos. Muchas gracias.